Si te vuelvo a ver Ya no sé si volveremos Tienes a matar Y me diste en pleno vuelo Y tienes razón Que pretendas ser perfecto Y que no lo soy Me protejo como un pendejo Perdóname Quiero que se hacerte un daño No sé lo que sientes Pero no soy el mismo de antes En cada papel Mi alma tenso y algo Con tus hijos y mi alma Que ahora vive bajo el mar Díganos amor Y confiar en mis delirios Eso es lo mejor Que me ha sucedido Tienes a matar Y me diste en pleno vuelo Que digan lo que quieran Pero no soy el mismo de antes Y me diste en pleno vuelo Y me diste en pleno vuelo Y me diste en pleno vuelo En cada lugar Este amor Mejor bailemos Que todo es bien Somos humanos Y a veces inhumanos Nos queremos Más grande que bien El mundo ¡Gracias!